Hola amigos, soy SuperRacer Estamos aquí para un nuevo juego Llamado Par Lone Sails Si, se que Tenia que hacer otro juego, pero yo no Podemos hacer un poquito de cambio hoy No necesitamos hacer off todo el tiempo A ver Que es esto Oh Es un equipo de magia o algo así Creo que Tengo que subir para acá A ver Un mundo gris Un mundo Extraño y gris A ver X Una pintura De mi A ver Si, creo que Tengo que pasar Para allá So La idea Es que soy este extraño personaje Personaje Rojo aquí Este pequeño personaje Y tengo que viajar por este mundo Vamos a ver A ver A ver Que es esto Una playa Un Jop Continúa Un genial Punto de gráfico Se ve Se ve genial Para lo que yo puedo ver Oh, eso Esto es interesante Esto es para moverse No lo necesito Será que hay que buscarle La manera de Encenderlo Por ahora no puedo hacer mucho A ver ¿Qué puedo hacer por aquí? Hay una manera de encenderlo Aquí la hay Tengo que darle energía A la otra vez Más energía Mucha más energía ¿Se puede mucha más? No, creo que esa hará toda Al menos A ver Si esa hará toda la energía Ahora A ver Esto A jugueto la juguemos Vamos Siempre atacas rosa Espérate Vamos Máxima velocidad Máxima velocidad Creo que Creo que tendría que cerrar la poeta Espérate La puerta La puerta La puerta No, no, no No Bueno Bueno, no voy a terminar Por eso no he necesitado Para mí No vuelvo a plantar A ver No, espérate Devuélvela Devuélvela para allá Ah, cierro sola Creo Ok Vamos adentro A ver El botón No parece que sirva La energía Ah, esto es para los frenos Ah, se cierra sola No, falta energía Vamos Tiene que haber más energía Que eso No No parece bien Creo que Creo que Creo que estas cosas pequeñas Puedan ayudarnos Esto que estoy empujando Creo Que es combustible No parece interesante Solo que necesitamos Seguir Empujando El combustible Para allá Ok Seguí en tiempo Para conseguir Tengo que apretar la B Y coger Todas las cajitas De combustible Para que me lleven allá Esto es el primer desafío Que tenemos nosotros Darle combustible A la nave Ahora sí Tienes una No podemos ¿Cuánto necesita B? Tienes dos Y La cuarta No, espérate Cuarta Ok, vamos Ahora tengo que Dale Tengo A ver Cuatro Funciona A ver ¿Cuánta de eso es? Ah Dos Es suficiente Vamos a iniciar El Viaje Mane Vamos A ver Sit Sit O Seen Antwort Así Asi Que Impresionante Oh no, perdón Ya, y Ok, voy a tener un poco libre Bien, está más imposible A ver Vamos Ok Con todo es suficiente Ahora, empujemos Vamos Espérate, espérate Frena, frena, frena 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 No Como lo hago, frenar Espérate, creo que ya se Frena Frena justo aquí Mucho más combustible Y se te va a acabar casi Junto para allá, había mucho Voy para acá Que yo sé que pasamos ya de eso Ah, que espera Déjame yo ponerla toda en un lugar Para empujarla Lo veré en unos segundos Ok Digamos Y démosle pa'lante Démosle pa'lante A ese Steam Si Saca Más adelante Obvio le falta Lo bueno fue que yo Tuve una de estas A ver Espera, falta una más Falta una más Falta una más A ver Empujala Empujala Dale Alimentala Alimentala Y ahora Digamos Tenerlo presionado Y Seguido Espérate Te voy a seguir presionándole Voy a seguir Un poquito lento Voy, ¿qué fue? Voy Espera, ya te lo voy a dar Ah Y Tomalo Avanza Si, así se hace Muy bien 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 Wey, wey, wey Necesitamos para Parar de emergencia Necesitamos uno de estos Necesitamos uno de estos Para continuar Aún no sé la historia De lo que va Con esto Wey Bendita cosa Bendito freno El freno Freno Ahora Ahora Puedo moverte Proceed De la ветra archive C蔬 Trabajo Ase, carajo Ase, carajo Ase Teca Cona Ahí está Uy, uy Uh Algo por ahí arriba Dame a ver No, eso no es lo que quería Súbeme A ver ¿Qué es esto? Sí, bien A ver Una pelota Digo, no parece A ver, manera de subir Aparte, la pelota esa Ok ¿Se puede usar como energía? Ok, déjame yo darle un poquito más Ah, creo que ya hubo el problema No, 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 frena, frena No, no, vamos a estar en el baño Estamos callados El problema es que necesitamos una manera de salir de aquí Este es el puzzle que básicamente tenemos Ya, 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 ok Pa A ver si nos puede ayudar Esta cosa Para salir del encallamiento ese A ver, ¿qué va a hacer? Opa, que yo vaya ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Ahora qué hace? ¿Qué hace esta cosa? Ah, es como una mejora Pa' que vaya más rápido No, no ¿Qué entonces? si otra vez, vamos a ver si usa esa cosa la puedo usar o esta es de conexión nada más ponla para allá a ver ahora la voy a hacer si la podía usar pero no daba mucho pedazo subir arriba y presionarlo ahora estamos en la sesión con viento y hacerle así creo que es para cuando hay viento aquí creo que es para la playa vamos rápido estamos llegando al océano y solo tenemos una sola pedazo de combustible dale dale no parece a México es una pedazo de combustible aparte de la cosa es vamos a dejar que el viento nos guíe así que el viento es más rápido señor viento muévanos muévanos con gran gratitud su hermosa gratitud señor viento ok ahora tenemos esta cosa que nos interviene como la removemos entonces ah por abajo podemos hacer algo así ah por abajo hay algo botón ah eso solo es un obstáculo ok oh espérate wey que está pasando nada ok 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 la siguiente zona nos paramos la siguiente zona pero que me pregunto porque será que el mundo está destruido este mundo pero pero una pregunta que se me da de repente a ver todo esto y aquí no paramos creo no sé si todos son golpes son buenos gratis no no te dije que te te voy a ponerle freno no el freno y lo ves veis entonces eso espérate que es esto eso eso no es bueno eso no es bueno no creo que los choques sean buenos buenos en general es bueno voy a dejarlo eh ok voy a dejarlo aquí espero por el siguiente episodio chanqueros papá papá